Es un curso que dura 72 horas, o sea, son dos años estudiando esto porque es como el flamenco, que el flamenco tiene muchos enfilos, muchos palos, como se dice, pues en el coloco, que es la música tradicional, que encontramos esta música. Entonces, como vamos a 300 kilómetros por minuto... No, ara no decorem maracas ya. Ara escoltem. Deixem, parem. Parem. Venga. Molt bé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!